Ignacio, ¿cómo estás viendo estas idas y vueltas de la conformación del gabinete? ¿Algunas cosas medio papelonescas o escandalosas, la bajada de píparo, etcétera? Bueno, me parece que esto es muy parecido a lo que pasa en otros gobiernos cuando hay una transición entre dos administraciones de signo partidario distinto, ¿no? Que hay muchos rumores, hay mucha rosca, para decirlo en términos coloquiales, gente que quiere llegar a un cargo y que obviamente negocia y trata, pone su mayor esfuerzo en eso, y entonces siempre, digo, incluso cuando hay transiciones entre gobiernos de un mismo signo partidario, yo me acuerdo, por ejemplo, los rumores que había cuando fue entre Néstor y Cristina Kirchner, ¿no? Ahora, yo lo que destacaría es una cosa, que es que vemos a un Millet bastante más pragmático, más realista, menos dogmático y menos atado a muchas de las cosas que dijo en campaña, ¿no? Sí, es verdad. Y a mí me parece que es bastante positivo, a mí me parecían bastante radicalizadas algunas de las cosas que decía en campaña, me parece muy bueno que haya dejado para el muy largo plazo la dolarización con la salida de Emilio Campo. No sé que, para mí no tenía viabilidad alguna la dolarización en el corto plazo, salvo que fuera al precio de fumarnos una hiperinflación en los próximos dos meses, ¿no? Y, quién sabe, y con un efecto empobrecedor terrible. Entonces, que eso se haya dejado de lado me parece bueno. Que trate de sumar a sectores del peronismo me parece muy positivo, no porque a mí me guste más o menos el peronismo, sino porque básicamente los gobiernos de minoría en América Latina son muy problemáticos. Porque una vez que se pasa la popularidad, o sea, que se cae la popularidad, que hay que ver al principio cualquier gestión, gobernar en minoría se vuelve muy difícil. Digo, sobran los casos de presidentes que han tenido muchos problemas para poder llegar a terminar el mandato cuando no tienen, por lo menos, un tercio de una de las cámaras, ¿no? Entonces, creo que el pragmatismo es una buena señal. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué es, Ignacio? El pragmatismo que pone a Patricia Bullrich, en definitiva, en el Ministerio de Seguridad, que se decía había una contienda allí con la vicepresidenta, con Victoria Villarroel. Bueno, a ver, hubo un presidente hace muchos años, que se llamó Castillo, que le preguntaron por una decisión que había tomado el Estado de Sistema, que le preguntaron si se había adoptado en unanimidad en el gabinete, y respondió sí, por unanimidad de uno, que es el presidente que la decide. Entonces, el presidente es el que, según la Constitución, designa a los ministros, ¿no? Y me parece que está bastante bien que la vicepresidenta se ocupe de su función, que es, justamente, presidir el Senado y, eventualmente, reemplazar al presidente, que es para lo que la Constitución la pone, ¿no? Entonces, pretender gobernar con un círculo chiquito de leales, con los que llegó, es muy riesgoso. Cualquier, digo, hay mucha experiencia en la región de lo que se llama presidencialismo de coalición, ¿no? Que es que uno llega con una coalición electoral y, una vez que es electo, busca ampliarla si no tiene mayoría propia en el Congreso. En este caso, estamos hablando del gobierno más débil en términos legislativos que haya tenido la historia. Sí, sí, sí. Este va a tener que ser un gobierno de consenso sí o sí a nivel parlamentario. Ahora, también surgen algunas críticas contra la CGT que dicen, salen a hablar ahora cuando durante todo el gobierno de Alberto no lo hicieron. Bueno, pero eso es típico, ¿no? Los gobiernos peronistas siempre tienen más ventajas a la hora de adoptar decisiones impopulares, el sindicato, el mundo sindical es mucho más cercano al peronismo, tiene esa historia de familiaridad y entonces siempre le da la ventaja, el beneficio de la duda. A ver, vamos a los ejemplos concretos. Alfonsín, que proponía una tímida agenda de reforma, le hicieron 13 paros generales. A Menem, que solamente le quedó por privatizar las centrales nucleares, con muchísimo lo hicieron 4 paros generales en 10 años, ¿no? Sí. Bueno, es sabido, así, históricamente así. A ver, ministerios, como por ejemplo, y símbolos, fotos. Cuño Libarona con la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué tenemos que leer de allí? Que mi ley no planea tener una agenda confrontativa con la Corte, básicamente, ¿no? Es, uno piensa, no sé, en la reunión de Martín Soria, cuando asumió con la justicia y que fue y después hizo un comunicado de prensa diciendo que prácticamente los había retado a los jueces de la Corte, ¿no? Sí. O sea, a ver, Ignacio, porque esto es importante, no confrontativa y de no injerencia, o es muy naif decir, porque todos los gobiernos tratan de tener injerencia en la justicia. Bueno, pero no sobre la Corte, ¿no? Salvo que uno designe, salvo que sea como el caso de Menem. Sí, que haga el caso de Menem que hizo, que designó 5 nuevos miembros para tener la mayoría automática. A ver, mi ley eso no va a poder hacerlo porque nombrar ministros en la Corte requiere de dos terceras partes del Senado, ¿no? Entonces, eso es muy difícil. Va a tener que hacerlo por consenso en una Cámara donde, aparte, el peronismo está muy cerca de tener el quórum propio, siempre asumiendo que el peronismo se mantiene unificado, ¿no? Entonces, digo, todos los gobiernos tienen operadores judiciales y todos los gobiernos le van a tocar fallos adversos, salvo que tengan una mayoría automática. Mi ley no va a tener una mayoría automática. Va a tener que, por consenso, con las distintas fuerzas políticas que están en el Senado, acordar la designación de un procurador general de la Nación, que estamos con un procurador interino hace cuatro años, nombrar la silla vacante que dejó Jaitón de Nolasco, probablemente haya otro magistrado que se jubile el año que viene, con lo cual va a haber otra silla vacante. Digo, algo que se menciona poco, hace más de 10 años que no tenemos defensor general de la Nación, que es un cargo defensor del pueblo, que está normado en la Constitución. Digo, bueno, todo eso lo va a tener que hacer mi ley y construyendo consenso. Y yo diría que una reunión protocolar me parece sano, ¿sí? Y diría que sería muy sano que cuando le toque un fallo adverso de la Corte, que le va a tocar, que no denuncie un golpe de Estado, ¿no? Como ha sido la práctica en los últimos cuatro años. Tal cual, tal cual. Independencia de poderes. Ignacio, muchas gracias por esta charla. Lo seguiremos haciendo a lo largo de estos días.